Siempre es bueno recordar el origen del hogar El lugar de procedencia y evitar las apariencias Los profetas lo sabían y aún así en ello existían Les quemaba la palabra que inflamaba el corazón El corazón No anunciaban por aplausos, pues más bien eran escasos Será así nuestra encomienda, enseñar sin renunciar A sentirnos rechazadas, inclusive perseguidas No olvidemos que el martirio es la palma del amor Del amor Profeta soy de las niñas Sea cual sea su familia Marcharé hacia su tierra, el mundo será mi hogar No habrá piedra ni tropiezo que nos pueda hacer parar Profeta soy de las niñas Ellas son mi sola razón Quiero vivir sus miradas, las sonrisas en sus caras Cuando escuchen la palabra, cuando aprendan la lección Haren sigue sin escuelas y las niñas Sin sus clases se persigue y se condena Lo que huele a religión No ha cambiado mucho en nuestro tiempo de ausencia Ahora es tiempo de presencia De exigencia de exigencia y buen hacer Buen hacer Saber de dónde venimos Fortalece nuestros pasos y nos muestra los caminos Que podremos emprender Es sin duda nuestra nueva dirección y compromiso Ser profetas en la tierra Que nos vio nacer Crecer Y crecer Profeta soy de las niñas Sea cual sea su familia Marcharé hacia su tierra, el mundo será mi hogar No habrá piedra ni tropiezo que nos pueda hacer parar Profeta soy de las niñas Ellas son mi sola razón Quiero vivir sus miradas Las sonrisas en sus caras Cuando escuchen la palabra Cuando aprendan la lección La rey de las niñas La rey de las niñas En el momento La rey de las niñas No habrá piedra ni tuve Vamos a ver Sincronización Vamos a ver No habrá piedra Sele No habrá piedra En el momento Solo No habrá piedra No habrá piedra No habrá piedra Son No habrá piedra Embró ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!